La última cosita más importante, señores, la última cosita más importante. He recibido la triste noticia de que hoy es el último partido del capitán del Pedregaleo que se llama Juan Manuel. Juan Manuel lo dejaron todos en el campo por esta camiseta y por este escudo. Señores, vamos a devolverse. Nosotros lo que hayan dejado en el campo, nosotros, con el ascenso hoy y con las ganas sobre todo y todo lo que tengamos dentro para dedicárselo a la era especial. Si alguien más, por ejemplo, en el caso de Moro, que lo vayan a dejar a mí, pues ir de lo mismo, señores. ¿De acuerdo o no? Él quiere seguir jugando y por casualidad de la vida no va a poder seguir jugando. Vamos a devolverle, por favor, que él se vaya con una sonrisa del mundo del fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ting-a-dang-dang, we're the champions! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!